Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto, que me encierro en el cuarto Que me encierro en el cuarto ¡Bravo! ¡Bravo!